Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Mi nombre es María de Los Ángeles Arate, lo que yo vengo a dar en esta tecnicatura es la parte de drenaje linfático manual, vamos a ver lo que es corporal y facial, soy drenajista, capacitadora, docente, obviamente esteticista, técnica en rehabilitación, creadora de la técnica de linfovibración y lo que más hago que tiene que ver en esta hermosa profesión que nosotros tenemos es toda la parte de drenaje, de linfodrenaje y mucho de lo que es estética y rehabilitación, terapeuta oncológica, entonces me gusta mucho todo esto. La idea de la clase de hoy es que empecemos con los videos viendo lo que es el drenaje linfático facial y el drenaje linfático corporal, así que cuando empezamos a pasar los PDFs sabemos de lo que estamos hablando. Lo que vamos a ver acá son algunas de las técnicas o maniobras que se usan en esta terapia, entonces nosotros vamos a ver una parte, pero yo en los PDFs les explico otro tipo de maniobras que también se pueden ver. Después vamos a ver por qué esto de que son muchas diferentes, algunas, pero acá vamos a empezar con el drenaje linfático facial. Dale, ahí pongo. Lo que estamos haciendo es un bombeo en lo que se llama términos, que es como se inicia en general el drenaje linfático. Ahí igualmente no se escucha muy bien el video, pero igualmente salen en las plaquitas, lo que hicimos es el bombeo en términos, como generalmente se comienza, se pasa por hombros, todo lo que tiene que ver con la parte del trapecio, vamos hasta la séptima cervical, y después empezamos a masajear de una manera muy suave todo lo que son las cadenas ganglionares. Siempre vamos a volver a términos, es como se llama habitualmente. Lo que vamos a ver en el video es toda la cadena ganglional, vamos a pasar por la región de toda la superficie facial para ir estimulando todas y cada una de las cadenas ganglionares, submaxilar, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nosotros, no tanto lo que es en la parte de la superficie facial, pero sí todo lo que es alrededor del óvalo facial, cara y cuello, tenemos las principales cadenas ganglionares. Ahí vamos a ver que estamos estimulando todas ellas. respetando siempre, obviamente, no solo las cadenas ganglionares, sino también la parte muscular, que es otra de las cosas que se beneficia mucho en lo que es el drenaje linfático. Todo lo que es la parte del músculo, el hacer un buen drenaje linfático facial, nos permite que toda la musculatura que se usa tan poco y se estimula tan poco, que es la facial, pueda llenarse de oxígeno, de nutrientes. Esto hace que la piel se vea muchísimo mejor todavía. Ahora te paso el otro, ¿sí? Bárbaro. Ahora que voy pasando el otro. Esto lo cierro. Ahora lo que vamos a ver es el corporal, la parte de abdomen y miembros inferiores. También es importantísimo, hay muchísimo para hablar del drenaje linfático. Hay mucha tela para cortar. Acá lo que estamos viendo es la apertura, lo que se llama la famosa apertura de lo que es el drenaje. Y todo lo que va saliendo es lo que vamos a hablar ahora con respecto al drenaje linfático. Nosotros estamos acá, cuando hablamos de una apertura sobre abdomen, lo que estamos haciendo es un estímulo visceral. Eso es más que nada. Nosotros lo que estamos estimulando es toda la parte de las vísceras que están en el abdomen y todos los órganos que también componen el sistema linfático, que es tan importante. Estimulamos mucho lo que es la parte del mesenterio. Ahí vamos a ver cómo vamos en cada cadena a ganglionar. No nos olvidemos que cada órgano también tiene parte de vasos linfáticos. Entonces es importante cómo ir estimulándolo. Esta es una de las maneras donde podemos ver nosotros cómo se abre, cómo se hace esta apertura para iniciar el drenaje linfático. ¿Bien? Entonces ahí estamos pasando y vamos a ir, una vez que terminamos el estímulo abdominal, vamos a pasar a miembro inferior. Donde también vamos a tener una gran cadena ganglionar que es la ingle. ¿Bien? Lo que nosotros estamos explicando en este video es, primeramente, las cadenas ganglionares y todo lo que se refiere al beneficio de lo que es el drenaje. Acá yo explico que hoy por hoy, gracias a todo lo que se sabe del sistema linfático, cómo podemos hacerlo de manera sonal, regional u orgánica. ¿Bien? Estas son algunas de las maniobras. Que lo que vimos nosotros es, ¿cómo lo vamos a hacer? Haciendo una apertura, como lógicamente lo dicen, en las principales cadenas ganglionares, que es la ingle, el hueco popliteo y los maliolos. ¿Bien? En lo que es miembros inferiores. En lo que es abdomen, nosotros vamos a ver que nosotros vamos a ir a la cresta ilíaca, muy cerquita, porque está muy cerca de la ingle, pero también vamos a desembocar en lo que es axilas. ¿Sí? El drenaje linfático lo podemos hacer en todo el cuerpo. Obviamente estas son las principales maniobras que nosotros vimos. Ahora, si vos querés, Moni, yo puedo ir compartiendo. Sí, sí, yo ya te habilité para que compartas. Como para que veamos de qué estamos hablando. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata el sistema linfático manual y la incidencia del drenaje linfático manual sobre el sistema linfático. ¿No? Porque esto es lo que a nosotros nos interesa. Entender el porqué de esta incidencia. Por qué estamos haciendo tanto hincapié, principalmente últimamente, con el drenaje linfático. Gracias a Dios tenemos la suerte que ahora los profesionales médicos nos llaman a colaborar muchísimo en esta parte de lo que es una terapia. ¿Bien? Y vamos a ver un poquito de información. Somos todos profesionales, entendemos de qué se trata el sistema linfático y sabemos que están compuestos por capilares, por vasos, por colectores linfáticos, por nódulos linfáticos o ganglios linfáticos. Y los órganos que intervienen, era lo que yo decía recién en el abdomen, es el vaso, que es importantísimo, no solamente en el sistema linfático, sino por todo el trabajo que hace, también con la parte circulatoria. ¿Bien? Todo lo que él ayuda en el compuesto de la sangre. El intestino, que es nuestro segundo cerebro, y que también hoy por hoy se sabe que tiene un sistema nervioso propio. El timo, que es donde empiezan a madurar los linfocitos T. Y la médula ósea, donde obviamente encontramos las células madres. ¿Cuál es el trabajo de todo esto? ¿Qué es lo que hace todo nuestro organismo en el sistema linfático? Un intercambio de filtración y de absorción. A lo que se lo conoce como la ley de Stirling. Esto de que el sistema circulatorio despide estos fluidos, que son el líquido interticial, donde el sistema linfático lo empieza a absorber. Sin el sistema linfático no se podría tener este equilibrio. O sea que lo que hace el sistema linfático hace de un desagüe entre el tejido conjuntivo interticial y la sangre. ¿Qué pasaría si esto no funcionara de esa manera? ¿O qué pasa cuando esto no funciona de esta manera? Es un edema. Que es el exceso de proteínas. Porque es lo que más contiene este líquido interticial. Y son tan pesadas que muchas de ellas la sangre no la puede llevar. No nos olvidemos que el sistema linfático solo lleva el 10% de este líquido interticial. El 80% lo lleva el sistema circulatorio. A lo que antes se creía que el sistema circulatorio llevaba todo el líquido. Cuando hay este exceso de proteínas, conduce al aumento de la presión oncótica. Y esto es lo que sucede cuando vemos un edema. Y cuando va pasando el tiempo, cuando se complica por otros factores, vamos a ver el lipedema, el linfedema, el hipolinfedema. Y podemos así ir nombrando un montón de otras patologías que se suceden cuando el sistema linfático no está en orden. Puede ser, obviamente, causado por diferentes motivos. Causas secundarias, como pueden ser causas primarias, como congénitas, por ejemplo, o hereditarias. ¿Bien? Lo secundario sería, por ejemplo, una patología severa o una intervención quirúrgica. Bueno, me parece que vamos a tener que empezar de nuevo. Porque esta es nuevita y es muy delicada. Apretate un poquito muy fuerte y se fue. ¿Dónde podemos utilizar el drenaje linfático? Las indicaciones están, por ejemplo, en lo facial, en rosácea, envejecimiento cutáneo, en acné, que también, como yo les decía recién, es importantísimo cuando queremos recuperar óvalo facial, cuando hay una desnutrición que tiene que ver con el envejecimiento, una deshidratación, porque cuando nosotros activamos todo lo que tiene que ver con el sistema linfático, todo el resto del sistema anda mucho mejor. En lo corporal, en PF, más conocido como celulitis, paniculopatía, edématofibroesclerosa, en obesidad, que hoy por hoy también estamos viendo que los profesionales médicos, nutricionistas, están pidiéndole a sus pacientes que se hagan un buen drenaje linfático, en adiposidad localizada, en todo tratamiento circulatorio, donde también se provoca un edema, lipedema, linfedema y otros, como hablábamos recién, en el síndrome de piernas cansadas. Esto es lo que nosotros podemos ir tratándolo. Pero también vamos a tener otras patologías importantes, como los posoperatorios, las patologías severas, porque el drenaje linfático se incluyó hace muy poquito en cuidados paliativos, en todos los tratamientos de rehabilitación, como ser un poyeso, o como veníamos diciendo recién, por ejemplo, un posoperatorio, en pacientes que han sufrido un ACV, en cualquier tipo de rehabilitación. Y se descubrió hace muy poquito, que era lo que yo te estaba comentando, Moni, la incidencia que tiene en los trastornos neurológicos. ¿Por qué? Porque se descubrió que hay vasos linfáticos en lo que es el sistema nervioso central, mejor dicho, en todo lo que es la dura madre. Esto se descubrió hace muy poquito. Si bien en 1787 ya se estaba estudiando, se dejó de lado hasta que renace de nuevo lo que es el sistema linfático con los Bóder. Pero esto apareció en 1932, cuando ellos empezaron, en el 36 él lo presenta, en el 76 él va a España, y recién en el 96 acá, sus discípulos, como Leduc, Folder, hacen una convención en Nueva York, vuelven a traer el drenaje linfático, ya con otras técnicas, usando la sinergia, por ejemplo, con la presoterapia, las vendas, la respiración y todo lo que nosotros conocemos, y ahí en realidad lo que se le da, se le da el nombre de terapia descongestiva linfática. Y empieza a renacer. Hoy por hoy, el COVID es una cosa que nos trajo. Igualmente, la Argentina es un país, Latinoamérica es un país donde no usa mucho el drenaje linfático, pero nosotros podemos ver afuera que el drenaje linfático es una herramienta de trabajo para cualquier profesional. De hecho, afuera lo usan enfermeros, fisiatras, traumatólogos. Acá cuesta mucho todavía, pero cuesta mucho también porque no nos dedicamos demasiado a estudiar lo que es el drenaje linfático. Entonces, cuesta. Pero en otros países es el caballito de batalla. O sea, todos los tratamientos van de la mano con lo que es el drenaje linfático. Ahí me volví a pasar otra, porque ya les digo, esta es como muy sensible. Apreta con la flechita que tenés al costo ahí. Sí, esa es la que estoy intentando, pero a ver si podemos. No, la otra. Apreta con la flechita que tenés al costo ahí. Esta es la que vimos recién. A ver si puedo. Perdón, chicos, la desprolijidad, pero la verdad. ¿Cuáles son los beneficios del drenaje linfático? Lo primero es mantener la renovación del plasma intersticial. Esto significa que nosotros estamos dando un inmenso beneficio al sistema inmune. Por eso el sistema linfático es tan importante. Cuando nosotros estamos dando este beneficio al sistema inmune, por ende, estamos ayudando al estado de la piel. Por eso también es tan importante en todos los tratamientos o protocolos que nosotros hacemos en la parte de estética facial. Hoy por hoy la cosmetología, la cosmiatría, la dermatocosmiatría, están cada vez más instruyéndose en lo que es el drenaje linfático. Cada vez más. Cada vez hay más profesionales que se instruyen en el drenaje linfático. Porque da un equilibrio orgánico. Hay muchas cosas para hablar. Hay muchos mitos sobre el drenaje linfático. Lo que sí se sabe es que hay un equilibrio orgánico. Pero hay un equilibrio orgánico más allá de lo que nosotros sabemos. Primero por la incidencia que se descubrió hace muy poco que tiene con el sistema nervioso central. Y después, porque se reconoció que el drenaje linfático tiene un poder sedativo mucho mayor que un masaje relajante. Si nosotros sabemos dar un buen drenaje linfático, relajamos muchísimo más al paciente que con un buen masaje. ¿Esto qué logra? Todos sabemos que cuando logramos un equilibrio, cuando logramos la calma, la paz, la tranquilidad en un paciente, que estamos logrando un equilibrio en el sistema límbico, esto repercute en el resto del organismo, permite el equilibrio, el organismo trabaja muchísimo mejor. Y es por eso que se ven tantos beneficios. Por eso es que la gente orina más. ¿Por qué? Porque todo trabaja mejor. Entonces, ¿qué pasa? Toda la parte de nuestro sistema urinario va a trabajar mejor. Mejor trabajan nuestros riñones, mejor trabaja la uretra, el intestino, el hígado, por eso la gente también desinflama, por eso bajan los edemas, por eso la gente logra dormir, porque en realidad lo que logramos es todo esto. Mejora los procesos posquirúrgicos, como veníamos diciendo, alivia y o mejora un montón de patologías. En pacientes oncológicos, cada vez se está trabajando más con lo que es el drenaje linfático, en patologías severas. Obviamente que tenemos que estar muy instruidos en cada patología y en cómo dar el drenaje. Y favorecer al sistema nervioso central, que era lo que hablábamos recién. ¿Cuáles son las contraindicaciones que nosotros tenemos? La fiebre. El proceso de inflamación de origen desconocido y el proceso de infección. Y todo paciente con una patología de base y o embarazadas, que no cuente con una prescripción médica que lo habilite e indicaciones pertinentes. Nosotros tenemos que tener, ante cualquier patología, la indicación del médico. Que nos explique qué es la patología que tiene, cuál es su diagnóstico, qué es lo que el profesional médico pretende que nosotros hagamos. Por ejemplo, muchas veces mandan 10 sesiones de drenaje linfático manual solo en miembros inferiores. ¿Bien? Por la patología que tienen. Yo les voy a decir algo. En realidad el drenaje linfático no está contraindicado. De hecho los BODER, cuando inician esto, ellos trabajan directamente sobre los ganglios linfáticos. El problema está que nosotros, hoy por hoy, no todo el mundo conoce demasiado y nosotros no podemos permitirnos tener un error porque estamos trabajando con pacientes, por ende con la salud. Entonces, por prevención nuestra, no vamos a trabajar si un paciente tiene fiebre. Proceso inflamatorio, ¿a qué me refiero? Otitis, dolor de oído, dolor de muelas, conjuntivitis, una gripe fuerte. Cualquier proceso inflamatorio, cualquier fiebre que tenga el paciente, nosotros no lo tocamos. Hay una infección, no la tocamos. Esto también es un mito, que el drenaje linfático lo que hace es llevar a todo el resto del organismo, por ejemplo, células cancerígenas, por ejemplo, bacterias o virus. El sistema linfático, por eso hay que saber la fisioanatomía del sistema linfático, su trabajo lo hace solo. No hay fuerza exterior que pueda hacer que un organismo revierta la manera de trabajar de un sistema. Pero nosotros tenemos que ser previsivos. Entonces, ante cualquier cosa, ante cualquier duda, ante cualquier situación que pueda ser engorrosa para nosotros, nosotros lo que tenemos es que prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? No atendemos en estos casos o pedimos la prescripción médica. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta principalmente? El drenaje linfático no es una técnica ni es un masaje. Es una terapia de acompañamiento a tratamientos clínicos, quirúrgicos y estéticos predeterminados. Los BODER, cuando lo inician, ellos eran fisiatras, trabajaban como masoterapeutas y fisiatras y empiezan a incorporar el drenaje linfático de casualidad, porque en realidad ellos empiezan a ver que hay un estímulo trabajando sobre los ganglios en sus pacientes. Ellos hacían su tratamiento y finalizaban el tratamiento con un drenaje. Es una terapia de acompañamiento. Por eso es que para poder acompañar con esta terapia, nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente de qué se trata el sistema linfático y el inúmero. Y después sobre qué patologías nosotros vamos a poder estar trabajando. Tenerlo siempre en cuenta. ¿Bien? Vamos a ver que también tiene una incidencia sobre los demás sistemas. O sea, el sistema circulatorio, por lo que dijimos recién. No nos olvidemos que la mayoría de líquido la lleva el sistema circulatorio. El sistema linfático lo que hace es tomar todo eso que deja el sistema circulatorio que también tiene unas bombas que deja y permite salir este líquido al inserticio, él lo toma, lo filtra y lo devuelve. En el sistema digestivo, ¿por qué? Porque nosotros como vimos recién podemos estimular todo lo que tiene que ver a través de las maniobras sobre abdomen, todo lo que es el sistema digestivo, porque aparte también hay órganos que complementan el sistema digestivo que forman parte del sistema linfático. ¿Bien? Por ende lo hacemos con el sistema respiratorio, por ende lo estamos haciendo con todos los sistemas que componen el organismo. ¿Sí? El beneficio se entiende a todo. Cuando nosotros tomamos este beneficio tenemos que tener en cuenta que lo más importante es que estamos trabajando sobre el sistema inmunológico. Que el sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos y órganos juntos ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando los gérmenes como bacterias o virus invaden el cuerpo atacan y se multiplica. Esto se conoce como infección. El sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que le permite mantener la homeostasis o lo que se conoce también como equilibrio interno frente a agresiones externas ya sean de naturaleza biológica como agentes patógenos o físico-químicas como contaminantes todo lo que tendríamos que llamar como epigenética por ejemplo e internas por ejemplo células cancerosas. Reconoce el daño y reacciona frente a ello. ¿Sí? Entonces si nosotros trabajamos bien sobre el sistema linfático sabemos que lo que estamos haciendo es un beneficio inmediato al sistema inmune. Por eso es tan importante reconocer el sistema linfático saber su trabajo cómo lo hace y también estar al tanto de cada patología que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Es importante saber esto. El sistema linfático no es solamente maniobras por eso no es una maniobra por eso no es un masaje es una terapia. Nosotros estamos haciendo una terapia cuando hacemos drenaje. En conclusión el drenaje linfático manual es una herramienta indispensable para el profesional el cual permite abonanzar todo tipo de tratamientos. Todo. Nosotros ya sea facial corporal estético clínico post quirúrgico en embarazadas lo que se nos ocurra nosotros siempre vamos a estar abonanzando siempre vamos a estar magnificando el resultado de ese tratamiento. ¿Bien? El profesional debe ser idóneo con conocimientos anátomos fisiológicos del sistema linfático maniobras y características del drenaje linfático manual y discernimiento de las posibles patologías a tratar. Por eso yo siempre digo que la capacitación hace la excelencia de la profesión. Cuando nosotros nos capacitamos de buena manera podemos trabajar sobre cualquier tipo de patología siempre y cuando sea pertinente a nuestra profesión dando los mejores resultados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, hasta acá venimos hablando un poquito de lo que es el sistema linfático y el drenaje linfático. la importancia de este no solamente sobre el sistema orgánico de cada paciente cliente que vamos a nosotros manifestar sino también la importancia de tenerlo como herramienta en gabinete. ¿Sí? A partir de lo que es el COVID vuelvo a repetir muchos de nosotros empezamos a trabajar muchísimo con el drenaje linfático y también gracias al apoyo que tenemos de muchísimos profesionales médicos que se especializan en patologías severas. El drenaje linfático se está dando muchísimo que hablar muchísimo de hecho yo el otro día estuve en una reunión con una pediatra que ya forma parte de la Asociación Argentina de Pediatría y me decía lo importante que sería yo le contaba algunos de los proyectos que tengo sobre lo que es drenaje linfático linfoblación y ella me decía lo importante porque ella me decía yo hace 40 años atrás cuando en pediatría había pacientes oncológicos mandábamos hacer drenaje linfático hoy no lo podemos hacer porque realmente no sabemos si hay profesionales que pueden tratar oncológicos pediátricos nos pasa también con pacientes oncológicos o en patologías severas que necesitan un drenaje no hay muchos colegas que lo saben dar pero aparte obviamente esto implica que tengan que ir a un lugar y si no hay en los lugares públicos realmente es muy costoso para poder hacerlo pero bueno los médicos cirujanos hoy que vemos tantas cirugías ¿no? implantes de mama abdominoplastía con transferencia lipolipo entienden que necesitan de la colaboración plasma rico en plaquetas hoy por hoy todos los profesionales médicos están entendiendo que necesitan de la colaboración gracias a Dios de nosotros vamos a seguir compartiendo y ahora lo que vamos a ver es un poquito de lo que yo les decía como otras maniobras y la importancia por ejemplo en este caso de lo que es el drenaje linfático facial me da miedo tocarla entonces o la paso del todo o no la paso porque vuela sí acá vamos a ver las principales cadenas linfáticas faciales ¿no? los linfáticos faciales acompañan las venas facial y jugular en su trayecto se encuentran los siguientes grupos ganglionales los parotirios preauriculares faciales y jugulares occipitales cervicales superficiales superiores subclaviculares y submandibulares estos serían los principales acá marca muy bien no quiero tocar mucho la compu pero como son los puntos más importantes que nosotros tenemos que estimular estos estímulos no solamente lo vamos a ver en las en los protocolos faciales sino los vamos a ver en post quirúrgicos es importantísimo verlos en post quirúrgicos si bien el drenaje post quirúrgico lleva también otro tipo de conocimientos como lo que es todo el proceso de cicatrización muchísimo hay que saber mucho sobre el proceso de cicatrización y las maniobras que se hacen nosotros con este tipo de drenaje podemos ayudar muchísimo porque si bien a lo mejor no estamos haciendo un trabajo exhausto si nosotros vamos a aliviar todo lo que es provocado por un post quirúrgico que es el edema propio del mismo entonces teniendo las bases lo básico de un buen drenaje linfático nosotros también podemos ayudar a un post quirúrgico después no podemos ir capacitando en post quirúrgico en patologías severas en todo pero lo importante es por lo menos tener conocimiento del mismo incluso en acné da excelentes resultados en rosáceas todos estos activos es increíble el resultado que da en todas estas patologías cuando están activas bien después de un plasma después de una radiofrecuencia después de los hilos es increíble el resultado que está dando el drenaje linfático y estimulamos también cuando nosotros hacemos lo que yo decía recién un buen drenaje hoy yo lo comentaba son los músculos faciales que normalmente no solemos ir al gimnasio para hacer ejercicio facial ni lo hacemos en casa y hay muchísimo también para hacer muchísimo pero no lo hacemos y después nos quejamos porque se nos cae todo pero bueno no hacemos nada con la gimnasia pero con el drenaje podemos ayudarnos el drenaje linfático estimula los músculos de la cala 43 en total y 5 de cuello quienes favorecen la oclusión de los orificios faciales masticación y expresión sostén de la cabeza y movimientos de la misma son planos y delgados los músculos faciales principales el temporal el frontal el orbicular de párpados sigomático orbicular de labios bucinador y macetero estos son los principales y que cuando vamos haciendo las maniobras de drenaje vamos estimulando ¿sí? no nos olvidemos que nosotros cuando estamos haciendo maniobras también lo que estamos empezando logramos como una pequeña hiperemia porque el drenaje linfático es muy suave el drenaje linfático no duele la presión no es con una presión con fuerza es muy delicado prácticamente tenemos que dejar llevar nuestras manos para poder hacer un drenaje pero si vamos provocando este estímulo bueno no nos olvidemos que uno de los órganos más importantes que tiene el drenaje el sistema linfático es la piel donde están los sensores ¿sí? entonces esos sensores van a dar estos impulsos para que el sistema linfático empiece a funcionar y no nos olvidemos que el sistema linfático no tiene una bomba como la que tiene el sistema circulatorio que es el corazón el sistema linfático se estimula funciona mejor dicho no se estimula gracias a nuestra respiración y los movimientos musculares principalmente nosotros con el drenaje lo que vamos dando es un estímulo ¿bien? por eso ahora en las actualizaciones hay maniobras diferentes y diferentes maneras estimulando más la parte de la piel la parte subcutánea que en realidad lo que hacíamos con el drenaje linfático tradicional que era más que nada estimular un bombeo ¿sí? los músculos del cuello ¿cómo? no, que tenías una preguntita sí, terminá la idea y hay una preguntita bárbaro los músculos del cuello hay dos superficiales el esternocloidomastroideo y el cutáneo y tres profundos el escaleno anterior superior y el rectolateral de la cabeza sí, decime la preguntita dice Rocío hola Ángeles ¿es necesario incluir el drenaje de la cabeza cuando se realizan las maniobras drenantes en el facial? en la cabeza en realidad nosotros no no hacemos muchas maniobras en la cabeza yo sí lo que aconsejo más que nada ahora con esta actualización que me llegó sabiendo que estamos estimulando el sistema nervioso central y que con eso escuchen chicos científicamente se está abriendo una puerta muy grande principalmente para los pacientes con Alzheimer porque hace muy poquito se hizo un estudio y se descubrió que prácticamente el 85% de los seres humanos tenemos Alzheimer el tema es que no lo desarrollamos las personas que lo desarrollan lo desarrollan por problemas de depresión muy profundas y otros temas que es interesantísimo también ver pero si no se nos haría muy larga la clase pero se hizo un estudio en un convento donde las monjas no solamente tenían este espacio religioso sino que también se les daba de comer muy sano hacían gimnasia tenían sus recreaciones y se descubrió a medida que ellas iban falleciendo cuando se les hacía la autopsia que el 85% de las monjas sufrían Alzheimer y solo el 4% de ellas habían sido detectadas entonces si nosotros estimulamos todo lo que tiene que ver las cadenas ganglionares de lo que es principalmente la base del cráneo y todo lo que es el cuello estamos estimulando todas las cadenas ganglionares que están en lo que es la dura madre todo lo que rodea la corteza cerebral y ahí empezamos a estimular por eso siempre es importante hacer un buen estímulo de librito nosotros tenemos que hacer tres bombeos tres pasadas cuanto mucho cinco pasadas tres bombeos yo le voy a decir algo por experiencia propia chicos yo estimulo hasta que logro que el paciente se relaje sea un drenaje linfático facial o sea un drenaje linfático corporal cuando yo veo que mi paciente empezó en la relajación ahí es donde yo considero que estoy generando el estímulo no sé si está contestada mi pregunta corazón rocío gracias no por favor bueno cuál es la técnica la técnica nosotros vimos una hoy con el video y esta es otra técnica como decía yo muy suave de masaje de bombeo las maniobras son muy lentas esto para todo no solo para el facial y superficiales para no ir deslizando tejido la misma encausa la linfa dentro de los vasos linfáticos aferentes y hacia ganglios linfáticos se utilizan tres dedos de la mano para esta técnica el índice el mayor y el anular pero muchas veces podemos ir porque no todas las superficies son iguales y lo que nosotros estamos viendo casi siempre es del librito entonces cuando nosotros tenemos una superficie facial que amerita que usemos más que tres dedos de la mano para poder cubrir bien toda la zona lo podemos hacer tranquilamente acá es estimular cada cadena ganglional entender la dirección que vamos a llevar hacer los bombeos correctos volver a estimular cadena no olvidarnos de todo lo que tiene que ver con el cuello y volver a términos bien el procedimiento comenzamos efectuando un bombeo en ganglios linfáticos de la región terminal como hablábamos hoy entre tres y cinco veces aproximadamente luego con toda la mano nos deslizamos hacia los hombros lo que vimos hoy llegamos hasta la séptima cervical siempre el círculo contando tres círculos aproximadamente o más yo les digo yo lo que hago es cuando llego a la séptima cervical aprovecho lo que es la base del cráneo y también estimulo con bombeos bien pasamos por la base del cráneo desciendo suavemente y lento por la parte del esternocleidomastoidio bien volvemos rozando hasta la región parotiria donde realizaremos tres bombeos nos dirigimos a su maxilar con tres bombeos porque tenemos que rodear toda la parte también de los grupos musculares regresamos a parotirio bajamos por el esternocleidomastoidio hasta terminus y realizo tres masajes deslizo a su mentoniano con tres bombeos regreso a terminus vuelvo a bombear tres veces volviendo se trabaja todo lo que es el labio inferior llego a su mentoniano y ahí a su maxilar tres bombeos llego a terminus tres bombeos ustedes ven que siempre volvemos la linfa lo que es a terminus porque es donde hay esta confluencia después entre la linfa y el sistema circulatorio rozo subo el labio superior bordeando la nariz llego hasta el lagrimal que es importantísimo en la plaquita anterior nosotros lo vimos en cada cadena desemboca parotirio con tres bombeos cada cadena ¿no? vamos bombeando ¿sí? y vamos estimulando y es importante yo le voy a dar un tip que esto ustedes lo pueden hacer y practicar yo a todas mis alumnas les digo que antes de empezar con el drenaje en pacientes empiecen con el autodrenaje facial primero para que vean el cambio que van a tener ellas en la piel y segundo para que tengan porque una cosa es hacer esto que es más difícil y otra cosa después pasarlo al paciente así que yo les aconsejo de que vayan practicando seguimos con el bombeo en preauricular llego a terminus volvemos a la parte inferior de los ojos es importantísimo acá cuando nosotros tenemos todo lo que es las bolsitas que se le llaman y también es muy importante hacerlo cuando hay un post quirúrgico se manda mucho cuando hay levantamiento de párpados en un post quirúrgico y aunque ustedes no lo crean si ustedes se toman el trabajo de hacer esto todas las noches simplemente estimular bien las cadenas ganglionares que están cerca del nasogeniano todo lo que tiene que ver con la parte del lagrimal y los llevan como va desinflamando luego ángulo inferior y superior externo dreno auricular de allí a términos con tres bombeos siempre vamos a terminar con tres bombeos muy suave volvemos rozando para trabajar la frente en dos líneas empezamos con inferior luego con superior bajamos a preauricular y los llevamos a términos siempre vamos llevando a términos ¿cuáles son los beneficios de este drenaje? optimiza el metabolismo mejora el aspecto de la piel los edemas faciales estimula muscular y estructuras venosas elimina toxinas atenúa las líneas de expresión cansancio y ojeras y da un efecto relajante y ante estrés y volvemos a lo mismo estamos estimulando todo lo que tiene que ver con el cerebro obviamente todos sabemos que cuando trabajamos sobre esto trabajamos mucho sobre el sistema límbico que es importantísimo hoy por hoy para las emociones y para evitar todos los problemas que trae el estrés los protocolos si decíamos brindar un drenaje linfático como finalización yo lo que uso ¿no? manual o con aparatología porque también sabemos que podemos usar esta sinergia siempre lo que utilizo es el resto de producto que a mí me queda ¿bien? si lo voy a hacer solamente como un tratamiento no lo voy a usar en sinergia no lo voy a usar como terapia de acompañamiento sino como tratamiento por ejemplo podemos hacer un buen protocolo de trabajo con un acné activo y una vez por semana solamente dedicarnos a lo que es un buen drenaje no uso activos no los uso simplemente hago las maniobras y luego termino colocando el protector como siempre obviamente sabemos que en cada protocolo tenemos que terminar con un protector ¿bien? esto es lo que yo les aconsejo ¿sí? lo mismo que en rosácea en rosácea nosotros si vamos estimulando alrededor de los pómulos esto como para que me entiendan bien yo tengo una rosácea activa estimulo todo lo que es ¿sí? el auro auricular como hablábamos recién y alrededor siempre saliendo del nasogeniano todo lo que tiene que ver alrededor de los pómulos que es en general donde más se marca la rosácea si nosotros hacemos una vez por semana el protocolo y una vez por semana lo dedicamos exclusivamente a lo que es un drenaje van a ver cómo mejora el tratamiento o unas simples maniobras drenantes cada vez que lo terminamos el protocolo ¿no? ¿qué tenemos que tener en cuenta? lo que les decía hoy no es un masaje es un tratamiento a base de maniobras que van dirigidas a contribuir con el buen funcionamiento del sistema linfático por ende el inmune por lo tanto debe ser aplicado con total responsabilidad debiendo capacitarnos debidamente ¿por qué hago tanto hincapié en esto? porque tenemos que entender que una cosa son las maniobras drenantes que nosotros podemos hacer que no está mal pero otra cosa es hacer un drenaje linfático manual ¿bien? porque sí o sí tenemos que conocer porque muchas veces en el drenaje linfático según qué tipo de patología o qué tipo de clínica nosotros estaremos atendiendo hay que recuperar muchas veces yo siempre le digo estas autopistas que forma en nuestro organismo el sistema linfático para eso tenemos que saber cómo funciona para no tener miedo tenemos que saber cómo funciona para saber dónde podemos tener la alternativa de otra cadena ganglionar tenemos que saber cómo funciona para saber exactamente qué tipo de maniobra porque hoy por hoy hay muchas tenemos que saber cómo funciona cuando estamos estimulando el sistema circulatorio cuando estamos estimulando el sistema linfático que eso es otro gran mito ¿sí? por eso a veces insisto tanto con tener en cuenta bueno yo siempre digo que todas las terapias son buenas pero aquella que se brinda con amor y dedicación siempre es la que lleva el mejor resultado ¿no? eso lo sabemos todos todas las terapias que nosotros hagamos no solamente la que tenga que ver con el con el drenaje todas yo porque como se habrán dado cuenta soy una apasionada de todo esto entonces es como que le pongo mucha énfasis a esto voy a dejar de compartir vos decime Moni si hay si estamos bien en horario si puedo seguir si, si estamos en horario si hay alguna pregunta 10 minutitos quedan bárbaro ¿alguna alguna otra preguntita que quieran hacer? si yo aviso que pasé los dos videos que vimos al principio los pasé al grupo así que lo pueden ver tranqui si no hay problema sirve para las bolsas de ojeras si, si obviamente si todos los tratamientos que nosotras chicas para nosotras mismas y yo les voy a este es un grupo nuevo bueno vos ya lo sabés pero yo en pandemia sufrí una parálisis facial por suerte fue nada grave obviamente fue este no fue ni un acero quémico pero si me afectó muchísimo y yo me hice mucho drenaje en ese momento estábamos en plena pandemia obviamente que no 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 conseguía nada para hacer rehabilitación y yo me ayudé mucho recuperé mi parálisis con lo que fue el drenaje linfático y la linfobigración no solamente tiene que ver con eso recuperamos mucho aunque no para estas chicas yo sé que yo hablo y con esto ustedes van a decir bueno hacete drenaje intento pero a veces no tiene que ver con eso uno le pone la mejor pero bueno los años pasan eso es inevitable con el drenaje o sin drenaje pero es excelente el drenaje linfático en todo lo que ustedes lo quieran aplicar en todo se puede usar la sinergia con aparatología se pueden usar la sinergia con todos los tratamientos que ustedes están aprendiendo en esta tecnicatura agregar el drenaje es maravilloso aconsejarles a sus pacientes antes siempre de cualquier tratamiento que se hagan sea quirúrgico sea cosmetológico sea cosmiátrico dermatocosmiátrico preparar la piel no es lo mismo un tratamiento con una piel a veces ustedes lo deben haber visto Moni millones de veces cuando la persona tiene angina y está medicada se puede si está medicada y ya le diagnosticaron una angina si yo lo que hago por lo general no toco los ganglios cerca de la garganta que da muy buen resultado chicos yo se lo hago a mis hijos mis hijos tienen una infección o tienen algo y yo mis hijos mis nietos mis sobrinos que lo hago que activos me recomiendas específicamente para un drenaje no recomiendo activos sinceramente por eso les dije si ustedes lo van a usar como finalización del protocolo el resto del producto que ustedes hayan usado si lo van a usar como terapia yo no uso ningún tipo de activo no uso ningún vehículo no uso ningún conductor para hacer un drenaje les explico por qué porque dentro de lo que son las actualizaciones en realidad el drenaje la maniobra del roce lo que estimula al igual que el bombeo es el sistema circulatorio y no el linfático las nuevas maniobras que hay para el drenaje linfático es de tracción cuando yo tracciono estoy simulando lo que hace el sistema linfático el sistema linfático ¿qué hace? tenemos los linfangiones yo siempre digo a mis alumnas hay como unas compuertas que lo que hacen es se estiran traccionan dejan pasar la linfa se levantan se cierran y no dejan que la linfa vuelva porque como sabemos la linfa sube y vuelve como decíamos hoy a término para la confluencia con el sistema circulatorio entonces yo no uso ¿por qué? porque la tracción es más fácil sin ningún producto y como las maniobras son tan suaves nosotros no vamos a provocar ninguna molestia en la tracción lo que vamos a hacer es una buena tracción para que no solamente estimular el sistema circulatorio sino también el linfático ¿sí? no, de nada Luz ¿hasta acá más o menos ¿vamos bien? sí, sí, sí ¿tienen más preguntitas? si no les vamos les voy compartiendo yo un comentario la otra vez que para cualquier tratamiento facial o corporal hay que terminar con un drenaje claro porque se te asegura la efectividad también del tratamiento y obviamente la persona se va relajada también pero aparte lo que logramos bueno Moni vos ya lo sabés vos sos de usar mucho el drenaje también pero lo que se logra con el drenaje desde todo punto de vista sí desde todo punto de vista imagínense que ya les digo está dentro de los programas paliativos porque en realidad lo que se necesita es muchísimo el tema del drenaje independientemente de lo que es aparatología cualquier aparatología la podés terminar con drenaje linfático tal cual tal cual aparte que las cosmiatras dermatocosmiatras les indican a los pacientes durante cuánto tiempo por ejemplo hicimos este tratamiento dentro de 48 horas porque obviamente que hay tratamientos que no se puede hacer un drenaje por una cuestión lógica que estamos esperando que los activos hagan efecto entonces a veces no lo terminamos con un drenaje pero a las 48 horas empezamos con un drenaje bueno ahora vamos a ver el corporal que es lo que nosotros estamos estimulando el abdomen el estímulo está en los ganglios viscerales lo que hablábamos hoy cadena coronaria estomática que es el estómago superior la cadena gastroepiploica que es el estómago inferior todo lo que tiene que ver con el mesenterio como para que se entienda un poquito mejor la cadena hepática y la mesentérica como yo les decía superior e inferior que es donde está el intestino que el intestino es uno de los principales órganos que componen el sistema linfático no nos olvidemos que tenemos las placas de Peyer de lo que es el intestino y como yo les decía hoy está considerado el segundo cerebro y tiene sistema nervioso propio les cuento otra cosita que también tenemos que se considera científicamente el corazón otro cerebro esto también es larguísimo para contar chicas pero bueno como para que vayan teniendo noticias de último momento miren parezco un noticiero ya ¿cuáles son las maniobras que vamos a usar? los tres bombeos en plezo solar como los que vimos hoy un deslizamiento que es superficial que va orientado hacia las agujas del reloj tres repeticiones bombeos sobre axilas y bombeos sobre un bereíble que eso es importante porque es donde estamos estimulando estas cadenas ganglionares en miembros inferiores ¿qué es lo que vamos a estimular? los grupos ganglionares el ganglio tibial anterior que es donde estábamos hablando hoy que es el maliolo los dos huesitos que salen en el tobillo ganglios popliteos los que están detrás de la rodilla y los inguinales ¿bien? que en un principio se hacía un solo bombeo hoy por hoy se estimulan las tres cadenas que hay que llevan a los ganglios así bien digo a los ganglios inguinales las maniobras que se usan normalmente es el roce y el bombeo ¿sí? estas son las maniobras que se usan normalmente después tendríamos que ver un montón de maniobras que podemos usar como la tracción que nosotros estiramos y dejamos volver nuestras manos mariposa que yo lo hice hoy en pulsera que vamos llevando para después poder hacer un bombeo luego del bombeo el bombeo en ingle pasamos a miembros inferiores con roce sobre el lateral como hacíamos hoy pudiendo comenzar estos chicos es como ustedes quieran porque también hay una controversia con eso de distal a proximal de proximal a listal es viceversa hoy con todo lo que se sabe del drenaje sabemos que eso depende de la necesidad del paciente y de la maniobra que prefiere hacer el profesional ¿sí? esto no implica que los estímulos como ven en la zona tibial poplite inguinal no sean obligatorios los vamos a tener que hacer igual ahora desde donde comencemos nosotros el drenaje vamos a ver la necesidad del paciente vamos a ver qué es lo que a nosotros nos queda más cómodo qué estímulo nosotros queremos dar y podemos yo lo dije en el video hoy sabemos que no hay necesidad de hacer una apertura en el abdomen para que el drenaje linfático dé sus beneficios hoy lo podemos hacer orgánico todo el cuerpo zonal una sola parte por ejemplo miembros inferiores regional por ejemplo un esguince ¿sí? y esto no significa que no vayamos a estar estimulando el sistema linfático simplemente estamos haciendo lo necesario para el paciente por ejemplo una embarazada no podemos abrir ¿no? esa famosa apertura pero sí podemos estimular miembros inferiores que seguramente los que van a mandar o miembros inferiores y superiores en un paciente que tiene embarazada con mucho edema por un sobrepeso el drenaje linfático debe complementarse de la misma manera en ambos miembros ¿sí? a excepción de casos muy puntuales por ejemplo cuando hay una operación quirúrgica cuando hay una úlcera entonces sabemos que alrededor de la herida no vamos a tocar siempre van a ser cuatro dedos de distancia donde nosotros vamos a empezar a trabajar entonces no va a estar dado como en el miembro sano vamos a tener ciertas limitaciones pero se debe hacer en ambos miembros si vamos a hacer en miembros inferiores lo vamos a hacer en ambos miembros lo mismo que miembros superiores no es lo mismo que si nosotros queremos evitar por ejemplo hacer un drenaje de espalda si yo hago un buen drenaje de abdomen lo mismo que si yo hago un buen drenaje de miembros inferiores no necesito que mi paciente se devuelta no necesito que mi paciente se empiece a movilizar porque eso también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de que el drenaje linfático provoca este tipo de sedación tenemos que tratar de evitarlo que más nosotros tratemos de evitar mucho mejor bien hay excepciones obviamente como un edema muy grande donde es necesario hay un montón de otras cosas que tenemos que preverlas pero si no podemos hacer un buen drenaje y sin movilizar tanto a nuestro paciente en el pie y el tobillo el deslizamiento es transversal sobre el empeine la parte de arriba hasta el maleolo donde hacemos un volveo voy a volver sobre el empeine con un roce voy a llegar a la planta del pie en un deslizamiento yo lo voy a hacer acá los dedos del pie y vamos a ir estimulando con el puño no lo hacen muchos con el puño yo lo hago más que nada con el puño porque a mi lo que me gusta es cerrar el drenaje yo siempre digo como si fuera que están partiendo el pan vieron cuando uno agarra el pan y lo parten lo abren bueno de la misma manera el estímulo que muchas veces también lo hago en la palma de la mano y después sigo por lo que es el pie y ahí comienzo en tobillo que también es indistinto yo puedo empezar tranquilamente con el miembro inferior y terminar en pie o puedo empezar en pie y seguir por el miembro inferior eso es indistinto hoy por hoy sabemos que el estímulo al sistema linfático se da de la misma manera ¿qué tenemos que ver? ¿qué es lo que nosotros queremos mejorar? ¿qué patología queremos mejorar? ¿piernas cansadas? empiezo por yo les digo empiezo por los pies doy un buen estímulo no nos olvidemos que en los pies y en las manos tenemos las terminaciones nerviosas entonces yo ya me garantizo que el paciente empiece a relajarse y puedo trabajar muy bien miembros inferiores si yo tengo por ejemplo un tratamiento de PF no me voy a preocupar demasiado por estimular el pie lo que me voy a preocupar es hacer un buen drenaje en toda la zona donde hay PF estimular mucho hueco popliteo e ingle porque ya me llevó mucho trabajo y mucho tiempo lo que es la maniobra para PF ¿sí? entonces como yo sé que lo puedo usar en una parte regional o zonal si hago un buen drenaje me ocupo de esa zona que estoy tratando ¿se entiende? cualquier cosa ustedes me van preguntando los miembros superiores vamos a trabajar de la misma manera que los miembros inferiores o podemos comenzar por la mano podemos comenzar por lo que se llamaría la muñeca de distal aproximal que también es indistinto vamos a encontrar que nosotros vamos a tener lo similar a lo que sería el hueco popliteo que es el hueco del codo donde poder hacerlo ingle y si nosotros estamos frente a una mastectomía o a un implante mamario lo que vamos a aprovechar es la cadena ganglionar que nosotros tenemos en la clavícula eso nos va a permitir que el miembro superior desinflame o sea que el edema desaparezca mucho más rápido que es en los casos en que más vamos a necesitar hacer en miembros superiores cuando hay una mastectomía cuando hay una extirpación de ganglios no necesariamente tiene que haber una mastectomía sino se hace simplemente porque se necesita un estudio de ciertos ganglios centinelas entonces se extirpa el ganglio centinela se extirpan alguno de los ganglios y hace el estudio se ve si se hace una mastectomía o lo donde lo más lo vamos a ver es también en un implante de mamas ¿bien? es lo mismo que un edema o un linfedema facial en ciertos tipos de pacientes oncológicos en ciertos tipos de post quirúrgicos o en personas que tienen algún postoperatorio no nos olvidemos que el cáncer de mamas también se da en los hombres entonces muchas veces podemos recibir también un paciente varón donde hay que hacerle un buen drenaje ¿cómo lo podemos hacer? eso también lo tenemos que evaluar si vamos a dejar el miembro recostado en reposo o si el miembro lo vamos a poder subir a nuestro hombro para poder ir haciendo con esto un buen drenaje en la espalda ¿bien? donde se hace muy poco ¿para qué lo voy a utilizar? por ejemplo yo particularmente lo utilizo cuando hago un buen masaje reductor entonces aprovecho y hago solamente abdomen y espalda ¿por qué? porque si hago un buen drenaje de abdomen y espalda estoy estimulando ganglios inguinales que son los que me van a permitir absorber todo lo que es lo de los miembros inferiores entonces hago miembro y espalda en una contractura muy grande en cervicalgias en lumbalgias en alguna patología osteoarticular en pacientes con fibromialgia y en pacientes con esclerosis ¿sí? entonces ahí sí uso lo que es el drenaje de espalda lo que hago es el deslizamiento como ustedes están viendo para vertebrales tres bombeos en subclavia lo que voy a seguir es por los hombros a cervicales volviendo a paravertebrales bombeo en cresta ilíaca vuelvo a deslizar por los laterales hasta la axila con tres bombeos vuelvo a bombear en subclavia y termino haciendo un buen drenaje en cervicales ¿bien? esto parece que es rapidísimo chicas pero no nos olvidemos que las maniobras son lentas tranquila en las actualizaciones ¿qué es lo que vamos a ver? en estudios realizados recientemente esto ya se los conté podemos ver que el drenaje linfático se puede usar en forma orgánica todo el cuerpo zonal miembro superior miembro inferior o abdomen y regional en la región afectada no siendo necesaria la apertura ni el cierre puesto que las maniobras bien efectuadas logran el estímulo y el beneficio buscado ¿sí? ¿podemos usar una sinergia? sí es lo que venimos hablando nosotros podemos usar la respiración porque como dije es uno de los motores para que nuestro sistema linfático funcione es por eso en realidad que el ejercicio es tan bueno ¿sí? el ejercicio que todo el mundo dice uy no porque hace ejercicio que eso el ejercicio es muy bueno porque estimula el sistema linfático por ende el inmune presoterapia botas las vendas aquellas que saben un buen vendaje los ejercicios son ejercicios específicos y principalmente el cambio de hábitos que es lo que nosotros tenemos que darle a nuestros pacientes como consejo un buen cambio de hábitos en todo lo que nosotros vemos referente a cualquier patología pero cuando nosotros hacemos el cambio de hábitos y le sumamos los buenos drenajes linfáticos vamos a ver un mejor cambio disculpen si fui muy rapidito no sé Moni si fui muy rápido pero no quería que se perdiera nada ¿sí? igualmente ¿cómo sería la maniobra de tracción? te pregunta Rocío ah la hice recién sí 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 la expliqué recién expliqué lo que es la maniobra de tracción pasa que es muy largo también todas las actualizaciones y todo lo que se está viniendo se está estudiando muchísimo no se olviden en 1700 miren lo que yo les digo en 1785 empezó a estudiarse lo que era la incidencia del sistema linfático en el cerebro se dejó de estudiar hasta ahora hasta la actualidad por un experimento que se estaba haciendo en ratas obviamente como lo hacen siempre y ahí descubren que había vasos linfáticos entonces se está dando mucho por todos estos acontecimientos sucesos post-COVID recién ahora el drenaje linfático está teniendo tanto auge claro porque viste que hace unos años era el furor después como que paró todo un montón de años y ahora volvió a resurgir obviamente viste por todos los problemas que salieron del COVID y porque aparte también Moni se estaba estudiando muchísimo no te olvides que en un principio el sistema linfático no se le da importancia lo mismo que la fascia ellos pensaban que tanto la fascia como el sistema linfático era lo que estaba en nuestro cuerpo el sistema linfático lo llamaban parte del sistema circulatorio lo mismo que las fascias era una telita que recubría nuestros órganos hoy por hoy sabemos la importancia de las fascias hoy por hoy sabemos la importancia lo bueno es ir capacitándose cada vez más porque está bueno el hecho de tener conocimientos de maniobras drenantes y de drenaje lo bueno es capacitarse permanentemente para que uno pueda ir al tanto y aparte nosotros tenemos que sacar ventaja de esto que hoy por hoy gracias a Dios los profesionales médicos reconocen nuestra labor entonces tenemos que estar a la altura de estas circunstancias y tenemos que estar a la altura de todas las patologías que hoy por hoy nos permiten tratar como profesionales ¿no? obviamente sin llegar a pasar los límites que nos confunden sí, sí, sí sí, no sé otro signo pero es verdad hoy por hoy los médicos para cualquier intervención quirúrgica desde las estéticas a las no estéticas que son por ahí por algún problema es verdad buscan vamos a decir en nuestra profesión el tema para que le hagamos drenaje linfático es más están vistas las enfermeras ya se están diciendo bueno que se capaciten en maniobras para drenaje linfático claro es que antes cuando Boder fue a España se capacitaron médicos dentistas fisiatras enfermeras esteticistas y masoterapeutas fue impresionante pero qué pasó después lo empezaron a dar dentro de lo que era el masaje estética corporal sí exactamente como maniobras quedó vamos a decir encapsulado que tenía que ver solamente con esteticistas y no con miatras y demás o personal de salud se lo encasilló mal claro en realidad es personal de salud de hecho en España chicas después de que Boder hizo su primer presentación en España los hospitales tienen el servicio del infodrenaje o de drenaje linfático en Misiones acá hay un hospital oncológico del estado donde hay un servicio de drenaje linfático oncológico lo que pasa que es largo hay que estudiar mucho hay que saber a ver nosotras todas sabemos es lo que yo le decía el otro día un grupo de alumnas que tengo en drenaje con patologías severas nosotras todos sabemos lo que es la anatomía pues si no no podríamos estar acá hablando es estudiar un poquito más la anatomía fisiológica del sistema linfático y después ir estudiando nuestra anatomía fisiológica y biológica con respecto por ejemplo a los post quirúrgicos como biológicamente se va cerrando todo el tejido como llega a eso después hay que estudiar sobre patologías severas o sea lo que estudias es lo que vos necesitas tampoco vas a salir siendo médico pero pero si nosotras pretendemos ayudar o por ejemplo ser parte de los médicos cirujanos o de flebólogos o traumatólogos o cirujanos estéticos mínimamente tenés que estar a la altura porque más allá de poder formar parte de un staff de médicos también tenés la oportunidad que te deriven exacto exactamente no formás parte pero te derivan exactamente que no se capacita es la verdad que más allá de perder tiempo pierdo oportunidades de trabajo porque hoy por hoy después del COVID la oportunidad que tenemos todos sea cosmeatres esteticistas es importantísima exacto pero que aparte cada vez cada vez esto que estamos hablando nosotras cada vez tenemos más oportunidades y cada vez más oportunidades y muchas veces yo siempre digo hay que capacitarse hay que usar la lógica entonces ahí vemos está todo bueno a mí yo siempre digo que esto esto de la tecnología a mí me cansa pero nos dio la posibilidad de conocernos un montón de personas nos dimos cuenta acá que somos como la hinchada de boca la mitad más uno se trabaja de esta profesión de esto sí, sí cualquier cantidad de gente nacional internacional donde lo busquemos vive esto y tenemos de todo en la viña del señor entonces cuanto más nos capacitamos más podemos entender porque a veces la gente se enoja porque tiene que invertir y todo es plata pero no inviertas de más capacitate para poder entender si vale la pena dónde te vas a capacitar cómo te vas a capacitar los temas que se dan si te van a servir o no exactamente exactamente hay un montón de cosas que uno puede hacer y en esta profesión podés crecer un montón pero tenés que capacitarte porque si no quedaste fuera del sistema realmente yo el otro día lo hablaba con una paciente mía ella le iban a hacer drenaje a la casa porque en los días que ella podía yo no podía yo la atendía en la parte estética y me contaba que cuando llamo a una de las chicas le dan la oportunidad de trabajar en una clínica muy conocida acá en zona sur porque el médico necesitaba más drenajistas y cuando va y el médico la ve haciendo drenaje le dice que lo disculpe pero que no hacía drenaje y que lo que él le aconsejaba es que se vaya a capacitar claro porque dice que el mismo médico le dijo bueno vamos a hacer un drenaje acá y cuando se puso a hacerlo no no son maniobras de drenaje claro pero bueno bueno esa es la diferencia de maniobras a en sí lo que es el drenaje linfático son dos cosas completamente distintas exactamente y hay que hoy por hoy yo te decía con las artonizaciones con esto que se sabe de la conectividad que tiene con todos nuestros sistemas también uno tiene que estar capacitado para todo eso hoy no sabemos el COVID trajo muchas personas con problemas circulatorios venosos muy profundos donde también tenemos que estar capacitados porque sí podemos aprovechar maniobras que estimulen el sistema circulatorio entonces uno tiene que estar preparado para todo esto más allá que esto es el boca en boca es como decir vos vos tenés en tu gabinete haces bien tu trabajo la gente te va a recomendar nuestro trabajo es esto es el boca en boca sí bueno yo les quiero robar más tiempo alguna preguntita más de drenaje linfático facial o corporal si no ya damos por terminada clase ya pasé el material ya pasé los vídeos me queda pasar la grabación mañana bárbaro alguna preguntita si no ya terminamos la clase si necesitas algo vos me avisás yo te aviso bueno chicas entonces nos estamos viendo el próximo lunes si vos quieres gracias ángeles no por favor un placer gracias gracias a ustedes gracias luz muchas gracias chicas muy buena semanita nos vemos igualmente ahí está gracias gracias